El brasileño Neymar, elegido por vez primera hombre del partido en la victoria de su selección contra México en octavos de final del Mundial de Rusia, aseguró que los jugadores mexicanos habían «hablado de más» en la previa del encuentro, cuando criticaron que se tiraba demasiado y exageraba las faltas. «Los mexicanos habían hablado de más y para eso que se vayan a su casa», dijo el jugador al canal de la FIFA tras el duelo. Agregando que México es un muy buen equipo pero ellos tuvieron mucha más calidad. Neymar comentó también que Brasil tiene que aprender a sufrir y señaló que fue «un partido muy difícil» por la calidad del adversario. «Estoy muy contento de mi actuación, pero todavía más de la victoria del equipo», comentó, halagó a sus compañeros en defensa y los calificó como «muros». «Los delanteros tenemos que hacer goles, atrás sabemos que estamos bien», dijo el 10 por último, habló del pisotón que Miguel Lajul le dio. «Fue desleal, el balón no estaba en juego y estábamos fuera del campo». Opinó con mensaje para el futbolista del Sevilla, Neymar recibió un pisotón de parte de Miguel Lajul, AP en esta nota, Neymar Mundial de Rusia 2018 México-México-VS Brasil ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!